y Secretario de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña. Agradecer a las Fuerzas Vivas de las localidades en las que van a participar en este evento. Agradecer también al Gobierno de Córdoba, la Agencia Córdoba de Esporte, al Doctor Guerreiro de Cosedepro y a la organización, también muy agradecido, para poder formar parte de la estructura federativa de un deporte limpio y sano. Bueno, la Federación Argentina, como la Asociación Regional Centro, quiere destacar que la provincia de Córdoba es la única provincia en el país que aplica y hace valer la ley de seguridad deportiva, y así también por estas instituciones que estamos representando al mountain bike, estamos tratando de aplicar y hacer valer la ley 27.434 de ley de antidopaje, que es la que modifica la ley 26.912, para hacer de esta disciplina un deporte sano, limpio y participativo en igualdad de condiciones. Así que muy agradecido que nuevamente en esta edición la Copa Carlos Paz esté dentro de la estructura federativa y también, bueno, todo el entorno que esto conlleva. Destacar que en esta edición se va a realizar el primer campeonato argentino de marcas y constructores de bicicleta. Es una prueba piloto, en la cual pretendemos que se quede asentada en los años venideros, en los cuales ya está el compromiso de la Federación con esta organización por el lapso de tres años más, y ampliar un poco el espectro de ese tipo de campeonatos, para que las marcas también tengan su participación en eventos deportivos. Así que muy agradecido a todos. Gracias, José. No, por favor. Así que muy buenos días.